El presidente de la República está perdiendo la razón en el penal del Fundo Barbadillo. Sospecho que cuando converse y haga unas ruedas de conversión con sus vecinos, como Alejandro Toledo, va a quedar peor. Pero mientras tanto, miren lo que dijo ayer en la transmisión que hubo desde el penal de Barbadillo con el Congreso de la República, donde lo están investigando. Véanlo, escúchenlo al presidente. El ciudadano José Pedro Castillo Terrones, ¿juráis por Dios y por los santos evangelios decir la verdad y solamente la verdad al declarar como testigo ante esta comisión investigadora y de igual manera responder las preguntas que le sean formuladas? Señor presidente, permítame, a través de este espacio, quisiera expresar mi profunda solidaridad. Señor Pedro Castillo Terrones, señor Pedro Castillo Terrones, estamos en juramento, luego usted podrá hacer uso de la palabra respecto a su pedido. Vamos a, señor Pedro Castillo Terrones, señor Pedro Castillo, por favor, vamos a mantener el orden en esta sesión. Estamos juramentando, señor Pedro Castillo Terrones. Señor secretario, por favor, he solicitado que esta audiencia sea de carácter presencial. Señor Pedro Castillo Terrones, estamos en juramento, luego usted podrá hacer su pedido. Señor Pedro Castillo, le hemos tomado juramento. Bueno, en un momento ahí el presidente Pedro Castillo, hasta a mí me contagia el expresidente Pedro Castillo, dijo, soy el presidente del Perú. La verdad que ya no lo ves, está perdiendo el sentido de la realidad. Él dejó de ser presidente hace cuatro meses y unos cuantos días más. Y eso me permite recordar un momento en el cual el presidente, entonces presidente Pedro Castillo, dijo lo siguiente. ¿Estamos locos? No te metas, papi, que todos estamos grabando. ¿Usted está loco, señor? ¿A qué se concebe su pregunta? No te metas, papi, que todos estamos grabando. ¿Usted está loco, señor? ¿A qué se concebe su pregunta? Le patina el coco. ¿Usted está the slowdown?